Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a estar aprendiendo a tocar Chacaymanta Chacaymanta es una chacarera simple que le pertenece a los hermanos Ábalos junto con Víctor Ledesma es un tema que tiene un montón de años, de hecho está registrado en Sadek en el año 1948 con lo cual tiene infinidad de versiones, pero muchas de esas versiones son o acapella o directamente solo con percusión, solo con bombo legüero lo que vamos a estar haciendo hoy es un poco juntar de todas esas versiones y armar una versión que la podamos acompañar con la guitarra y a su vez tocar los punteos en la guitarra para que nos quede toda la chacarera armada antes que nada gente, los quiero invitar, si todavía no lo hicieron, a que se suscriban al canal como siempre, que me dejen sus me gustas, sus comentarios en los videos, que eso ayuda un montonazo y también los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales y en las que voy a estar compartiendo algunas cosas y a la vez compartiendo trabajos que voy haciendo y sería de gran ayuda si me pueden seguir ahí también bien gente, no perdamos más tiempo y arrancamos con el video vamos a arrancar con el acompañamiento de la canción que como les decía es un tema que generalmente se toca o acapella o solo con percusión entonces los arreglos vocales es lo que más suele resaltar en este tema no tanto la parte armónica, así que en acordes nos va a ser bastante simple lo vamos a hacer en tonalidad de si menor que es la tonalidad que elegí en base a la versión de los manceros santiagueños pero vamos a ver que lo podemos transportar después esto vamos a tener dos acordes que son fa sostenido séptima y acorde de si menor que si no quiero hacer la cejilla todo el tiempo puedo poner el transporte en el segundo casillero y me va a quedar el fa sostenido séptima como posición de mi séptima y el si menor como posición de la menor eso eligen ustedes igual entonces vamos a tener dos secciones para aprender una la de las melodías o punteos como le querramos llamar y la otra parte es la de las estrofas y estribillo que tienen los mismos acordes en esta chacarera entonces vamos primero con la parte de las melodías o del punteo va a tener seis compases y esos seis compases se van a ir intercalando el fa sostenido séptima y el si menor durante un compás cada uno y van a hacer fa sostenido, si menor, fa sostenido, si menor, fa sostenido y si menor hasta completar la intro que quedaría algo así ahí tenemos el punteo, las melodías tenemos cubierta esa parte como habrán visto va con el rasguido de chacarera que por si no lo sabes hacer o no estás tan familiarizado con cómo contar los compases y todo eso te dejo por acá un videíto corto quizás un tiempo en el que explico todo esto desde cero y que si lo ves vas a entender todo lo que estoy hablando ahora y pasamos ahora a la parte de las estrofas y estribillo vamos a tener, como dijimos, es una chacarera simple entonces va a durar ocho compases esta parte y lo vamos a dividir para aprenderlo en dos partes en dos partes de cuatro compases la primera de esas partes van a ser tres compases de si menor y un compás de fa sostenido séptima que sería y la parte siguiente vamos a hacer el fa sostenido séptima en el que quedamos durante tres compases más y el último compás va a ser el de si menor es decir, hacemos lo mismo pero en viceversa la primera parte, tres de si, uno de fa sostenido la segunda parte, tres de fa sostenido y uno de si ¿qué sería esta sección? entonces, toda la estrofa completa y estribillo nos quedaría ahí tenemos el acompañamiento de las dos partes de la chacarera que si a la parte de la introducción o melodías o punteo como le quieran llamar le ponemos parte A y a la de las estrofas y estribillo le ponemos parte B la estructura de la chacarera te quedaría como A, B, A, B, A, B B, termina con estribillo fin de la primera parte segunda sección es exactamente igual A, B, A, B, A, B B, otra vez estribillo y fin de la chacarera ahí pasamos ahora a la parte de los punteos gente, interrumpo minutos de vídeo para contarles que estoy en las plataformas de Patreon y de Cafecito para que quienes quieran y puedan apoyar mi trabajo lo hagan a través de una pequeña suma además de tener la descarga de contenidos exclusivos y acceder a clínicas virtuales en las que voy a estar contestando todas tus dudas te dejo los links en la descripción para quien quiera y pueda si no tenés la posibilidad te invito a que me dejes igualmente tu me gusta tu comentario y te suscribas al canal que es completamente gratuito y a mí me ayuda un montón bien gente, no les robo más tiempo y seguimos con el vídeo en cuanto al punteo de esta chacarera vamos a ver que está todo el punteo tocado en pares de cuerdas entre la primera y la tercera cuerda con lo cual para la mano derecha la técnica que elegí es pegarla a la cuerda de arriba es decir a la tercera con dedo pulgar y a la cuerda de abajo con el dedo índice es decir vamos a hacer este movimiento para pulsar ya que van siempre en simultáneo las dos cuerdas arrancamos con la primer frase vamos a empezar haciendo casillero 7 de ambas cuerdas en el casillero 7 de la tercera cuerda pongo el dedo mayor en el casillero 7 de la primera el dedo anular pego una vez en ese par de cuerdas en la misma posición que estoy me corro al casillero 9 voy a también pegarle una sola vez y ahora desarmamos esta posición para quedarme con el dedo mayor en el casillero 11 de la tercera cuerda y el dedo índice en el casillero 10 de la primera le pego una vez hasta ahí tengo volvemos ahora al casillero 9 de ambas cuerdas de primera y tercera mayor arriba anular abajo le pego una vez y vamos a volver a hacer los últimos dos pares de notas que hicimos es decir 11 de la tercera 10 de la primera una vez 9 de ambas cuerdas vuelvo a hacer el 11 de la tercera 10 de la primera y cierro esa frase en el casillero 7 de ambas cuerdas es decir en el mismo par de notas que empecé esa frase nos quedó ahora la segunda frase es exactamente igual es decir este punteo lo vamos a tocar dos veces y la última frase que es la última frase del punteo ya que es bastante cortito va a arrancar en el casillero 14 de ambas cuerdas que voy a respetar esta posición que vengo haciendo con el dedo mayor para la tercera cuerda dedo anular para la primera voy a hacer el casillero 14 que es el casillero más alto que tenemos no vamos a ir más para arriba así que tranqui con eso si no tienen la guitarra con el corte voy a hacer ahora el casillero 13 de la tercera cuerda con dedo mayor 12 de la primera con el dedo índice en esta misma posición que quedé me corro dos casilleros a la izquierda me va a quedar el 11 de la tercera perdón 10 de la primera me voy a correr ahora al 9 de ambas cuerdas que lo hago de nuevo con mayor arriba anular abajo vuelvo a hacer el 11 de la tercera 10 de la primera vuelvo a hacer el 9 de ambas cuerdas vuelvo a hacer el 11 y el 11 de la tercera 10 de la primera y cierro en el casillero 7 de ambas cuerdas esa frase nos quedó lo repito toco todo el punteo completo primer frase segunda que es igual y tercera ahora, ¿qué pasa si esto lo quiero transportar a otra tonalidad? nosotros estamos haciéndolo para Si menor supongamos que la tonalidad de Si menor me queda muy alta entonces digo lo voy a bajar a La menor los acordes que teníamos nosotros que eran Fa sostenido séptima y Si menor no son ni más ni menos que tónica Si menor y Fa sostenido séptima el dominante esa relación se va a respetar siempre estemos en la tonalidad que estemos por ejemplo, supongamos que digo bueno, voy a hacerlo en La menor para que me quede un poco más un poco más adecuado que no me quede en un registro tan alto entonces La menor se convierte en mi tónica que va a reemplazar al Si menor entonces yo lo que tengo que buscar es el dominante de La menor que el dominante de La menor es Mi séptima que si nos fijamos la relación que tienen es exactamente la misma pero corrida por el transporte yo me corrí del Si menor dos casilleros para hacer La menor y me corrí del Fa sostenido séptima dos casilleros para hacer Mi séptima eso en cuanto a acordes es decir, el que era Si menor se me hace La menor y el que era Fa sostenido séptima se me hace Mi séptima pero ¿qué pasa con el punteo? con el punteo tengo que respetar exactamente lo mismo si yo los acordes como en este caso los corrí dos casilleros a la izquierda el punteo también lo tengo que correr dos casilleros a la izquierda es decir, que si la frase empezaba así tiene que empezar en vez de en el séptimo casillero va a empezar en el quinto pero las relaciones, las distancias son exactamente las mismas tengo que fijarme en donde arranco y nos quedaría para la tonalidad de La menor lo mismo se respeta si en vez de hacerlo de forma descendente lo hago de forma ascendente supongamos que el tema no lo quiero hacer en Si menor sino que lo quiero hacer en Do menor entonces yo lo que estoy haciendo es correrme un casillero a la derecha el acorde que era Si menor ahora se convierte en Do menor que va a tener cejilla también y el acorde que era Fa sostenido séptima ahora se convierte en Sol séptima entonces tenemos Do menor, Sol séptima y con el punteo va a pasar exactamente lo mismo si empezaba en el casillero 7 ahora va a empezar un casillero más a la derecha lo mismo que pasó con los acordes es decir, en el casillero 8 es decir, voy a hacer Dominante Sol séptima Tónica Do menor y el punteo coincide para la tonalidad que lo vamos a hacer lo más importante acá y algo que nunca se tienen que olvidar es que si corro los acordes un tono el punteo se corre un tono si lo corro un semitono el punteo se corre un semitono siempre tenemos que respetar la misma distancia para que no nos queden en distintas tonalidades lo armónico de lo melódico bien gente ese es todo el tutorial espero que les haya gustado no se olviden que en la descripción del video tienen los links directos a Patreon y Cafecito para quienes quieran y puedan apoyar al canal si no tenés la posibilidad te invito a que igualmente me dejes tu me gusta tu comentario te suscribas y que me sigas en mis redes también que todo eso me ayuda un montón y es completamente gratuito les mando un abrazo grande gente y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!